La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef, reconoció la necesidad de analizar, discutir y en su caso modificar las características, el objeto y el nivel de las comisiones que cobra la banca en México. Esto como respuesta a la postura de la Asociación de Bancos de México, ABN, sobre qué son erróneos los datos utilizados por la con Ducef para explicar el cobro de las comisiones bancarias. Recientemente, en entrevista con el Sol de México, Mario Di Constant Sormenta, presidente de la Conducef, dijo que urge establecer una nueva estructura legal que se dedica a supervisar las comisiones, misma que debe estar a cargo de un comité en el que participa en el Banco de México, Bancsico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la misma Conducef, pues este tema no debe ser facultad exclusiva del Bancsico, señaló. Finanzas Bancsico deben endurecer la pierna con bancos, Conducef Dikostanzo también dijo dispuesto a intervenir en los foros sobre las comisiones bancarias que realizará el Senado e incluso adelantó que ya tienen lista la primera propuesta para reducir el costo de comisiones en un mismo producto. Defiende Cifraslaab señala que los datos utilizados por la Conducef para explicar el cobro de las comisiones bancarias son erróneos y que no parten de datos comparables. Sin embargo, la Conducef explica que los que se basan se refieren a las comisiones netas. Es decir, el resultado de restar las comisiones cobradas menos las pagadas, dice en el texto. Incluso, el organismo explica que estas cifras son extraídas de reportes financieros que los bancos envían a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y que el año pasado ascendieron a 108 mil millones de pesos. Respecto a los ingresos por comisiones que esticulan las instituciones bancarias en otros países, explica que los datos se tomaron de los reportes publicados en sus portales oficiales y se refieren a comisiones brutas, por lo cual, no se puede comparar peras con manzanas. La Conducef agrega que la AAM señala que el crecimiento en los ingresos por comisiones es resultado de un elevado nivel de actividad bancaria y no por mayores cobros. Finanza renuncia de Roberto del Cueto a Bancsico añade incertidumbre. El organismo explica que entre 2003 y 2017, mientras que la tasa media anual de crecimiento de los ingresos por comisiones fue de 12%, la cartera de crédito que refleja la actividad bancaria creció apenas 9.7%. Esto significa que los ingresos por comisiones como porcentaje de la cartera crediticia alcanzaron su punto más alto el año pasado, 18%, por lo que, en resumen, los ingresos por comisiones han crecido por arriba de la actividad bancaria. Banco de México sí debería endurecer la pierna con este tema de las comisiones, pero no hemos escuchado algún pronunciamiento fuerte del Banco de México acerca de este tema, declaró en la entrevista con este medio.